¡Qué bonito es tener un amigo! Un amigo que sea sincero Al que pueda contarle mis penas Y contarle lo que yo más quiero ¡Qué bonito es tener un amigo! En momentos que uno anda quebrado Que te anime y te dé sus consejos ¡Qué bonito es tenerlo a tu lado! A mi Dios siempre doy yo las gracias Porque es generoso conmigo Yo no tengo ni oro ni plata Pero en cambio tengo un buen amigo Gracias querido Roberto Aguilar Por permitirme cantar con vos Es un honor querido Mario Un amigo es tesoro muy grande Que te atiende con todo su esmero Un amigo es tesoro muy grande Que no puedes comprar con dinero Un amigo perdona tus faltas Y te acepta nomás como eres Nunca espera tener recompensa Y por nada el mundo te llere A mi Dios siempre doy yo las gracias Porque es generoso conmigo Yo no tengo ni oro ni plata Pero en cambio tengo un buen amigo